¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a recordar pedacitos de nuestra historia urbana. Hoy visitaremos el centro poniente de la capital y vamos a recorrer barrios tales como República, 18 y el Club Hípico. Una zona elegida por la aristocracia chilena, la clase alta del siglo XIX para instalarse en verdaderos palacios. Todos en torno al elegante Club Hípico de Santiago y el Parque Cousiño. Bueno, juntos iniciemos este viaje en un nuevo capítulo de Un Lugar en el Tiempo. ¿Qué tienen que ver el Papa Juan Pablo II con Metallica? ¿Los viejos estandartes con la fórmula E? ¿O el músico francés Jean-Michel Jarret con la grandiosa Bertita? Simplemente que el Parque O'Higgins ha sido escenario de diferentes actividades que desde su inauguración en el año 1873 le han dado vida a uno de los paseos más populares de la capital de Chile. Défiles militares, vacunatorios, eventos musicales, religiosos, deportivos y un largo variopinto, etc. Han transformado lo que antiguamente era conocido como el Parque Cousiño en un lugar con muchísima historia. Este parque, inaugurado en 1873, posee 76 hectáreas de terreno, lo que no es poco. Esto equivaldría a unas 108 canchas de fútbol reglamentarias, a más de dos parques Quinta Normal y a un poco menos de cinco parques forestales. Pero antes de que este lugar fuera parque, cuenta la historia que, más o menos desde mediados del siglo XVIII, durante el mes de septiembre, aquí se realizaban ejercicios militares que congregaban a un gran número de personas. Las fondas y ramadas que celebraban las fiestas patrias vendrían algunos años después, cuando dejan de estar prohibidas. Se argumentaba que el consumo de alcohol y el fervor patrio impulsaba a los más desordenados a alterar el orden público. En el parque, las fondas y las ramadas atraían a miles y miles de santiaguinos y una verdadera multitud llegada de los alrededores de la ciudad. ¡Alegría verdadera y auténtica de un pueblo entero, vibrante de fervor patrio, en la fecha gloriosa del 18 de septiembre! Quiero que viajemos al año 1946, a las fiestas patrias, al 19 de septiembre, porque ese día nace una mujer en medio de tonadas, cuecas y banderas chilenas. Damas y caballeros, con ustedes en un lugar en el tiempo, Berta Brito, más conocida como la Grandiosa Bertita. La Grandiosa Bertita ya tiene toda la carne comprada y congelada. Su fonda es otra vez la oficial y por eso promete, tendrá 5 orquestas, 1.000 mesas, seguridad con guardias privados y platos bien chilenos a 2.500 pesos. ¿Quieren pletas con papitas cocidas? Le hago pletas con papitas cocidas, a un precio módico y barato. ¿Quieren pollitos solos? Le hago pollitos solos. ¿Quieren longaniza con papitas cocidas? Le hago longaniza con papitas cocidas. ¿Cómo está tanto tiempo? Aquí, tranquilita, esperando que pase la pandemia, a ver si podemos gritar el videochileo. ¿O no? Algo pasará, no sé. Oiga, Bertita, aprovechando que estamos acá en el Parque O'Higgins, ¿dónde estaba su fonda? Mi fonda estaba desde allá donde está el poste ahí hasta acá. La fonda que usted organiza no es cualquiera, se fue creando un nombre de Berta Brito, pasó a ser la Grandiosa Bertita. ¿Cómo se fue formando esto? Me acuerdo de que había un vino de la Conchitoro que se llama El Grandioso, parece, ¿no? Y de ahí quedó con la Grandiosa y después yo le dije, la Grandiosa Bertita. Los precios, más o menos parejos, están a 30 pesos las empanadas, 25 el vaso de pipeño o chicha y a 75 los anticuchos. Oiga, ¿y no le va a llover? No, no va a llover. Se va a acordar de mí. Aprovechando la experiencia que usted tiene acá en las fondas del Parque O'Higgins, casi 40 años, ¿cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo? Todo cambia. Todo va cambiando. Siempre nada igual. Ahora son carpas, antes eran ramas. ¿Así se armaban antes? ¿Pura rama? Pura rama, pura rama. Esto antes era abierto, era sin reja. Esto antes aquí llegaban las carreteras arregladas, las bicicletas arregladas, con caballitos. Y la gente, después que se terminaban las fondas, uno desarmaba y la gente le ayudaba a uno para que uno le diera copertito. Lo que hay que dar, tapar los hoyos. Se decía en la radio, en la tele, a tapar los hoyos y todo. Llegan todos a tapar los hoyos. Ahora ya no, pues ahora ya no llegan a tapar los hoyos, no por toda la escalpa. La preocupación crece en los fonderos por primera vez, porque el recinto no va a contar con una fonda oficial y el público deberá cancelar una entrada única. Esto puede ser muy bueno, como también puede ser muy malo. Para que se haga una idea, será como un Lollapalooza, dice ochero, es decir, ya no tendrá que pagar por entrar a la fonda, sino que deberá comprar una entrada de 2.500 pesos por persona para ingresar a ese sector en el Parque O'Higgins. Es el polémico cambio que hace unas semanas anunció la Municipalidad de Santiago. Cada día de inaugurar las celebraciones sigue preocupando a los fonderos. Este es el escenario donde actuarán artistas, comunitas de Yux, Tommy Rey y Jepe. Además, habrá un circo y actividades para niños. Ahí, en el medio, allá, ahí se pone el escenario, un escenario grande. Ocho cuento, otro nivel. Antes no, pues antes entraban, tomaban su mesa, llegué al garzón, le tomaban el pedido. Había un, yo tenía una pista de baile en tablá y vamos bailando míoche. Con bastante entusiasmo comenzaron a vivir los santiaguinos en esta fiesta del 18 de septiembre. A las 3 de la tarde, este es el ambiente que se observa en las comunidades llamadas del Parque O'Higgins. Yo considero que los precios están económicos. ¿Sí? Debe la lista de precios. Por ejemplo, la botella de pisco con cuatro días, 1.100. El carro de chilla, doblero, del grande, 550. La empanada, 50. Ambiente de fiesta e ingenio criollo en estos lugares de diversión. Me importa un pucho, el matapiofo, la pezuga del negro, el figote modudo, la tula loca, los mortales. Nombres pintorescos para fondas y ramadas. Actuales expresiones de las antiguas chinganas del siglo pasado, en donde el pueblo exteriorizaba su alegría por la independencia nacional. En las fondas del Parque O'Higgins son tan importantes que sea el puntapié inicial de las fiestas patrias, una inauguración con personajes políticos súper importantes. ¿Quién era el que mejor zapateaba? La mejor cueca que se ha bailado en La Grandiosa, en cuanto a lo que es política, la señora Michelle Bachelet con don Raúl Alcaíno. Aniversario patrio número 198 y el momento más esperado, por supuesto, el pie de cueca inaugural que da el vamos a las celebraciones dieciocheras. La presidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, protagonistas del primer baile oficial. Bueno, y como todas las cosas buenas tienes cosas malas. ¿Quién no le pegaba mucho al zapateo? ¿Para qué los vamos a nombrar a ellos? Si todos sabemos quién es, pucha, el hijo de don Ricardo. Hay que un ejemplo, como bailó en la cueca. La gente se recuerda mucho a la cueca. Mis saltos robóticos del año pasado los dejaron marcados a fuego, parece. Pero es simpático. Muchas gracias, Bertita. Siempre es un gusto verte porque tú eres un emblema de las fiestas patrias. Uno te ve y eres una mujer chilena aperrada. Y eres también una de las personas que siempre lucha para rescatar nuestras raíces y que estén siempre presentes en una celebración que todos amamos. Y como tiene que ser. El buen chileno, el buen nacido, el buen parido. Así que que esto sea una breve pausa nomás y que sigamos pasándolo bien. Tú sabes que te quiero mucho. Muchas gracias. Y llegan las fiestas del centenario en 1910. Días imborrables de septiembre, llenos de alegría y de ardiente fe patriótica, sabia que surge de la tierra amada. El primer registro audiovisual de la parada militar data de 1910. TVN la transmite de manera ininterrumpida desde el año 1977. Mientras muchos seguían la parada militar por radio o televisión, otros se prepararon anticipadamente para mirarla en directo. Anticipadamente, porque en realidad se trató de organizar un verdadero picnic familiar. Así, quienes no comían el tradicional pollito, se las ingeniaba preparando un asado. En este mismo ambiente, los comerciantes aprovecharon de vender desde estos sándwiches hasta zapatos, pasando por zondillas, remolinos y volantines. Volantines que elevaban por doquier grandes y chicos. Entre tanto, todo el mundo trataba de pasarlo bien, ya sea escuchando su música preferida, durmiendo la mona, esperando el desfile de los aviones o bien, intentando ver desde allí la parada. Cosa bastante difícil. Pero como nunca falta el ingenio chileno, menos el comercial, aparecieron estos aparatos bautizados criollamente como los telacolor y que permitieron una mejor perspectiva de la parada gracias a dos espejos. De lo contrario, si se quería mirar la presentación castrense, más valía estar muy cerca de las rejas de contención. ¿Qué señora requiere que está acá? De las 10 de la mañana. ¿Para acá para no perder el lugar? Sí, paramos. Nos costó montones, montones nos costó llegar. ¿No está cansada? Sí, cansada, bastante cansada. ¿Pero valió la pena? Sí, vale, sí, vale la pena. ¿Por qué? Es porque es súper linda, además que yo tengo muchos amigos que están acá y los vengo a ver a ellos. ¿Qué verás que vienen, no? No, pues yo vengo desde que empezó la parada, desde el 58. Pero, como todos ya sabemos, el año 2020 esta no se pudo realizar. La razón, la pandemia. Los ojos se posan entonces sobre el tambor mayor. Va a comenzar esta gran parada militar del año 2021. En 2021 volvió este rito anual. Aunque sin público ni la tradicional degustación de chicha en cacho. Obviamente, por razones sanitarias. Y así nomás, por corte directo. Pasamos desde los zones marciales a otros ritmos, otros públicos, otros atuendos que han desfilado por el Parque O'Higgins. Los días 2 y 3 de abril de 2011, por primera vez en su historia, uno de los más reconocidos e importantes festivales musicales de todo el mundo. Sale de Estados Unidos y llega ni más ni menos que a Chile. Lollapalooza llega hasta el Parque O'Higgins con toneladas de equipos de audio, iluminación, varios escenarios y una decena de artistas de primer orden. Encuentros con artistas, zonas especiales para niños y música que se extenderá hasta las 11 de la noche. Es lo que prepara Lollapalooza para este sábado y domingo y que ya comienza a contar sus horas. En el multiconcierto también se presentaron grandes figuras del escenario nacional como Javiera Mena, Chico Trujillo y a quien estoy viendo acá en un lugar que es súper especial. El gran y único, Kike Neira. ¿Cómo crees tú que influyó para la música y también para nuestro país de que Lollapalooza haya elegido a Chile para poder realizarse? Logra reunir en mismos escenarios, en el mismo lugar a distintos géneros musicales y a públicos de distintos géneros musicales que escuchan distintas cosas. Tú te ibas de un escenario al otro a escuchar, oye qué buena esta cuestión, súper rockera. Vamos acá, oye esto es súper rapero y vamos un poquito de reggae y así, eso es súper interesante. Claro, porque yendo a lo práctico, o sea, convive Metálica, con Kike Neira, con 31 Minutos, con Los Pulentos y con Chico Trujillo y con la mejor banda de cumbia. Claro, y todo el mundo lo pasa bien, todo el mundo lo disfruta, a todo el mundo le parece que es una buena idea. Un evento que demostró ser de carácter internacional es que unos 6.000 extranjeros armaron maletas y compraron boletos hasta Santiago de Chile. La compramos por internet, rentamos un departamento que buscamos también por internet y acá estoy. Bueno, allá siempre hay festivales, pero no de esta magnitud. Esto es la roja. Que dile como cambia todo al no estar los trailers y las mallas y todo, pero más o menos, sacando el cálculo, tengo como referencia el cartel de Fantasilandia porque en algún momento lo vi cuando bajé. El escenario debería haber estado más o menos por donde están los niños ahí, ahí debería haber empezado el escenario hasta un poco más allá de esta palmera grande. Ya. Debería haber tenido unos 30 metros de ancho, era un escenario enorme, grande. Eran tres escenarios como ese, si no me equivoco había otro escenario más pequeño por ahí en algún lado. Y adentro de la arena estaban haciendo música, DJ, música electrónica, en fin, ¿no? Fue pero un honor esta conversa además en un lugar que está lleno de significados para ti y yo creo que para muchos chilenos también. Sí. Nos pusieron en el mapa musical y yo creo que eso nos llena todo el corazón y nos gusta, nos sentimos orgullosos. Orgullosos. Y tú eres parte de eso. Gracias por invitarme, Gino. Muy grata entrevista. Grande. Hace mucho, mucho tiempo atrás, los vecindarios que circundaban el Parque Couciño formaban parte del Barrio Alto de Santiago. Las familias más pudientes de Chile, entre ellos quienes se habían hecho fortuna, gracias al salitre y la minería del Cargón, construyeron en calles como 18, Ejército y República, grandes y elegantes palacetes donde vivían tratando de emular las costumbres europeas de la época. Una de estas lujosas propiedades corresponde al Palacio Couciño, construida entre los años 1870 y 1878 por el arquitecto francés Paul Latouz. Una mansión de estilo neoclásico que fue la residencia de la acaudalada familia Couciño-Goyenechea. Aquí la frase de Don Chuma, que no se note pobreza, calza a la perfección. Pisos de mármol, lámparas de cristal, madera fina, agua fría, caliente, electricidad. Incluso, leí por ahí que acá estaría el primer ascensor que llegó a Chile. Para descubrir la historia de este palacio, me voy a encontrar con Carmen Roa. Ella lleva más de tres décadas como administradora de este fabuloso lugar y sabe, como pocos, sus secretos. Hola. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Pero qué elegancia recibir. No es cierto, bonito este lugar. ¿Te invito a conocerlo? Sí. Pasemos por aquí. Podemos. Adelante. Muchísimas gracias. Aquí vivió Isidora Goyenechea, viuda de Luis Couciño. Él no alcanzó a conocer su palacio, falleció a los 38 años cuando se había hecho recién el plano. Así que lo habitó ella con seis hijos. El matrimonio tuvo ocho, dos fallecieron al nacer, los otros seis vivieron acá con ella. ¿Por qué tanto lujo? ¿Por qué un palacio? En la época, las familias de un nivel económico alto ya no querían vivir en el centro de la ciudad. Esta zona estaba ya vacía, era campo, y el campo militar, el campo de Marte, que era zona de práctica militar, se había también quedado vacío. Entonces, todas estas personas decidieron construir sus casas, sus palacios, al estilo de los palacios de Europa. María Pinochet de Gorroño, esposa del alcalde de Santiago, organizó en el Palacio Couciño un té canasta y una exhibición de modelos, con el objeto de reunir fondos para los damnificados del último temporal en Santiago. El desfile exhibió abundancia de modelos de la moda saco, que al disimular los muchos atractivos naturales de quienes los llevan, crea el suspenso que significa el imaginarnos. Aquí se bailaba y en el siguiente se tocaba la música. Esta zona es semirredonda para la acústica. Cuando el palacio se construyó, el arquitecto puso una tarima aquí, donde habían atriles para 12 músicos. Pero como vivieron tres generaciones, se modificó un poco la casa, se desarmó eso y quedó solo el piano. Carmen, ¿cuál es el estilo de arquitectura del palacio? La casa tiene de todo un poco, es bien ecléctica. La columna misma arriba es romana. Y abajo tiene ese enrejado que es más bien morisco. Mira. Tiene esas mezclas en todas partes. Hay sala para todo. En la época además había salas como diferenciadas de hombres y mujeres. Por ejemplo, esta era la sala del té y era especialmente para mujeres. ¿Y estas lámparas impresionantes? Eso es cristal de Baccarat, cristal francés tallado a mano. Es cristal tallado, no es vidrio. Y en cada brazo hay una flor de lisa al revés, que era la llave de paso del gas. Esta preciosura de los años, de tantos años que tiene esto, que jamás se había visto una cosa así. Yo tuve la suerte de estar en varias partes y recorrer castillos y cosas, pero esto no tiene nada que envidiar. Está súper bonito porque el lujo que se llevaban las personas ricas en esos años. Vamos a ir a un lugar muy especial, que es este jardín de invierno. Se salía al jardín cuando afuera hacía frío y tiene la particularidad de tener un sistema de calefacción central. A través de esa cañería de cobre pasaba agua caliente. El agua se calentaba con una caldera que está en el subterráneo, que era a carbón, y salía calor por aquí. Y también hay otra salida en el hall central. El palacio tenía dos comedores. Un comedor de diario que estaba detrás del muro, que está aquí de frente nuestro. Y este que era el especial que se usaba en ocasiones importantes para 24 personas. ¿Y aquí dónde llegamos? Al centro de la casa. Este es el hall central. Todas las habitaciones están construidas en torno a él, pero era a su vez como el living de la casa. Uy, Carmen, ¿es cierto que acá estuvo o se mantiene aún el primer ascensor de Chile? Sí, tenemos el primer ascensor hecho en Chile. ¿Este es el ascensor? Este que parece un confesionario, que era para una persona. La persona subía sentada por aquí mismo y esa pieza abría arriba el suelo, así como los montacargas pasaba el ascensor. Carmen, un millón de gracias por habernos hecho este tremendo recorrido patrimonial. Y usted misma lo decía, nos guste o no, es parte de nuestra historia. Con mucho gusto, cuando quiera, a su casa. Es maravilloso. ¿En mi casa? No, no, no. Es maravilloso. Vengan y disfrútenlo, Carmen. Y usted es encantadora. Gracias. Hay una antigua canción que dice algo así como tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. En el mundo de la hípica, conocida también como el deporte de los reyes, esas tres cosas serían el ensayo, Saint-Leger y el derby, la famosa triple corona nacional. Pero el más antiguo de todos es el primero, el ensayo, que se realiza justamente acá, en el Club Hípico de Santiago, desde el año, atentos, 1873, hace casi 150 años. Así lucía este lugar en 1910, el año del centenario, antes de que se construyera el edificio que conocemos hoy. Luego que un voraz incendio arrasara con la estructura original, hecha de cristal y madera. El artífice de este distinguido palacio fue Josué Smith Solar, el mismo arquitecto del Club de la Unión, el portal Fernández Concha y el Hotel Carrera. Punto de encuentro de la alta sociedad santiaguina. Aquí no solo se hacían actividades secuestres, sino un sinnúmero de actividades sociales y deportivas. Entre ellas, los primeros Juegos Olímpicos de Chile, en 1909. Y aquí estamos, con un edificio, un palacio enorme, lleno de historia, con una arquitectura muy refinada. El Club Hípico de Santiago. Y este edificio fue en el año 2002 declarado como Monumento Histórico Nacional. Y esto, según lo que he leído, me cuentan en un lugar bien emblemático. Como ven ahí una pantalla, sale Club Hípico de Santiago. Señor, hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mi nombre es Gino, ¿cuál es su nombre? Andrés. ¿Es verdad que este lugar es uno de los más emblemáticos acá del Club Hípico? Bueno, este lugar se llama Troya. Este es el lugar emblemático de la Hípica, en donde aquí se muestran los caballos, junto con los jinetes. Y aquí los personajes hacen sus apuestas y creen en el caballo ganador. Ah, o sea, quienes vienen a presenciar las carreras también se pueden poner acá. Por supuesto, desde preparadores hasta apostadores. Aquí todo el mundo ve al caballo y también el jinete, que es muy importante que lo corra. Aquí se cuece todo. Aquí se cuece la habas. Antonio Castro es químico de profesión, pero hace 10 años dio un vuelco en su carrera para dedicarse al periodismo hípico. Hoy, es todo un experto en la materia. Para la sociedad de ese momento, ¿qué significaba la construcción de este gigantesco edificio? Porque este sector también ha ido evolucionando. Hay que pensar en el contexto de la época. Estamos hablando de 1867, aproximado. Que es cuando se realizan las primeras competencias ecuestres. Ya. Acá. No se realizan propiamente acá, sino que se realizan en el Parque Cousiño, acá al ladito. Ya. Dicen que se reunió más de un millar de personas, solamente a presenciar una sola carrera, con premios. Y eso alimentó a un grupo de personas que dijo, vamos a crear un club hípico. Oye, pero en ese momento ha sido casi todo Santiago. De hecho, yo creo que sí. Tiene que haber sido casi toda la población de Santiago, todo acá. En el club hípico de Santiago, otrora lugar de bailes, fiestas sociales y quermés, todo Santiago de apellidos y abolengos luce lo mejor que guarda en viejos baúles. Fueron días de inolvidables tertulias en que la tradicional belleza y elegancia de las damas capitalinas repulge con sin igual esplendor. Ahora, este deporte cuando se genera, claramente, la gente que tenía caballos era gente que pertenecía a la alta clase chilena. Cuando se crean las apuestas a finales de 1800, ahí ya se vuelve más transversal, porque la gente no tan solo venía a ver su fina sangre correr, sino que también venía el público en general a apostar. Partieron. Sextra por el centro, la delantera. Segundo por fuera, la esclava y sabra más abierta, Panader Republic. Por el centro, a corta instancia, Brave Bowl. Están entrando a tierra derecha. Quinta por fuera, la esclava y sabra cita por los palos, Silent Woman. En la quinta ubicación, Mi Perry, últimos metros. La Odisea mantiene cuerpo y medio ventaja. Último metro y gana la Odisea. Segunda, Banana, Ripal. Y tercera, Prana. Cuarta, Mi Perry, por el centro. En los últimos lugares llegan Elis Olimpia. Y pensando en ti. La hípica es una cosa muy generacional. Es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y hay familias que se dedican a ello de manera completa. Son todos hípicos. Entonces, es algo súper bonito y súper transversal en la sociedad. La sociedad quizás se ha empapado mucho de la tecnología. A lo mejor no es tan necesario venir acá. Pero la gente lo lleva, lo lleva adentro. Sigue llevando el ADN hípico. ¿Cuáles son los hitos de la hípica nacional y que se relacionan acá, al club hípico de Santiago? Los hitos de la hípica nacional. Mira, yo creo que el ensayo es por lejos el gran hito de la hípica chilena. Este domingo se corre el ensayo, una de las principales pruebas de la hípica chilena. Sobre una distancia de 2.400 metros, 12 potrillos y una potranca tratarán de obtener el premio máximo 700.000 pesos. Y por supuesto, el prestigio y el orgullo de ganar el ensayo. El ensayo es la carrera más importante de la hípica chilena. Es la carrera más antigua del suelo nacional y es una de las más antiguas también del continente. Ojo, solamente superada por el Belmont Stakes en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de toda Latinoamérica. ¿Es importante para un jinete ganar el ensayo? Muy importante. Sobre todo una carrera así que... Este es un clásico, uno de los... De la tribu corona y... Todos anhelan ganar este clásico. Feliz, feliz, feliz. Nunca he estado más feliz. El sueño de mi vida, güey. El sueño de mi vida, güey. El sueño de mi vida, güey. Wolf tres cuerpos, a cuatro aumenta su ventaja al segundo Memo y gana fácilmente. Este es Wolf, el único caballo que en los últimos 25 años ha ganado en forma consecutiva las tres carreras más importantes de la hípica nacional. El ensayo, Saint Leijer y el derby. El triple coronado, que tiene apenas tres años, debutó en abril pasado y desde entonces no perdió ninguna de las ocho carreras en las que ha participado. El caballo Wolf, el único triple coronado nacional en tres pistas, es considerado por muchos, me incluyo, el mejor caballo de la historia de la hípica chilena. Aquí en Chile, a Wolf no le queda ningún premio de real importancia por ganar, por lo que su propietario lo llevará en marzo a California para lucirlo en las pistas norteamericanas. Antonio, ¿qué pasó con Wolf? Wolf, después de cumplir su campaña acá, de retirarse invicto, corrió en Estados Unidos, se fue exportado. Allá tuvo presentaciones de dulciagras y después sirvió de reproductor y él terminó sus días en Turquía. En el año 2002, ahí falleció el crío Wolf. Y pues, hablamos con respecto a la hípica. Tú nos señalabas la proeza de Wolf. ¿Y qué ha pasado con los jinetes? Si hay algo que se ha mantenido un poco más transversal a lo largo del tiempo, es la figura de un jinetes que se llama Carlos Rivera Vendaño. Apodado el monstruo, no por nada apodado el monstruo. Un jinetes que vino desde Los Ángeles, hizo sus primeras armas en el hipódromo de Concepción. Hay jinetes que buscan mucho tiempo, danse un ensayo. Carlos Rivera, en cuanto llegó al año siguiente, se ganó un ensayo. Y Carlos Rivera iba superando sus récords año a año. Para todos quienes lo vieron correr, no existe un jinetes igual a Carlos Rivera Vendaño. Lamentablemente, él falleció muy joven. Tenía tan solo 28 años. Y fue un accidente acá en Club Ípico. Realmente muy triste para la época. Todos los medios hicieron mención a Carlos Rivera porque era el jinetes del momento. La muerte sorprendió en su actitud siempre. Atropellando, arriesgando todo para obtener el primer lugar. Ahora está trasponiendo el umbral de su última carrera. El momento es realmente emocionante. El aficionado a la Ípica le brinda su aplauso. Ahora Carlos Rivera puede descansar en paz. Carlos Rivera, sin duda alguna, es el mejor jinetes de la Ípica chilena. Bueno, y que este sea nuestro homenaje en un lugar del tiempo al monstruo. Al monstruo. A Carlos Rivera. Sí, un pequeño homenaje a la figura del monstruo. Retraído se mantiene adelante. Venta los 100 metros con retraído adelante. Tres cuartos de cuerpo de ventaja. De un exclusivo y elegante sector residencial poblado de lujosos palacios con calles de adoquines. Desde los años 80 y principalmente en los 90, el barrio República pasó a llamarse y a tener un apodo especial. Barrio Universitario. Y aunque fue declarada zona típica por la gran cantidad de casonas que aún están en pie, hoy hay más de una treintena de casas de estudios superiores, lo que han cambiado el paisaje y también los habitantes de esta zona emblemática. Claro que mucho antes de que explotara aquí el boom universitario, y cuando la aristocracia ya se había movido hacia el sector oriente de la capital, había llegado a la vecindad el emblemático Campus Buchef de la Universidad de Chile. Décadas más tarde lo hicieron las universidades privadas. Estamos en República, una de las avenidas que vivió la transformación del barrio. Al igual que las calles aledañas, como Ejército, 18, San Ignacio, por nombrar algunas. Estamos a solo pasos de la Alameda, la calle más importante de la región metropolitana que conecta a muchas comunas de este lugar. Pero, ¿dónde estamos precisamente? Barrio República. Vamos a hacer un recorrido con quien me acompaña. Alejandro González, guía de patrimonio cultural, por el que hoy es un barrio universitario. Pero antes, ¿cómo vas a contar? Por supuesto. ¿Iniciamos el recorrido? Vamos. Vamos. ¿Cómo nace el Barrio República en sí? Mira, el Barrio República, este sector en general y todo el barrio, nace de lo que era la Quinta Meigs. Este era un gran terreno, una hacienda gigante que tenía el señor Henry Meigs, el mismo de la calle Meigs, de la estación central. Este señor, empresario ferroviario norteamericano, vino a hacer fortuna aquí a Chile y se hizo prácticamente dueño de todo lo que era el Barrio República. ¿Quiénes empiezan a llegar a habitarlo? ¿Quiénes fueron los primeros? En un primer momento, la clase más acaudalada, la aristocracia de la época, pone sus ojos en este sector y en lo que es la Avenida República, principalmente, empiezan a construir sus casas, sus residencias donde ellos van a vivir, en estilo palaciego. Y nacen estos pequeños palacetes, inspirados en el neoclasicismo, que vienen a ser sus residencias. Muchos eran casas unifamiliares, otras eran pero casas donde vivían varias familias. Y que se conservan hasta el día de hoy y están declarados como patrimonio de nuestra ciudad. ¿Por qué la aristocracia chilena, las familias más adineradas, habrán elegido este sector para asentarse y hacer este tipo de construcciones impresionantes? Y millonarias, me imagino. Por supuesto. Bueno, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hubo una riqueza muy grande e importante en nuestro país, por el éxito que debía en cuanto a la explotación minera, salitrera, el carbón, etc. Y fue un resultado, yo te diría, de la expansión natural de la ciudad de Santiago. Salir del centro colonial, que era la plaza de armas, a este sector. Les llamó la atención el barrio XVIII, el barrio República, y en torno a estas calles que celebran por sus nombres el centenario de nuestra República, de la independencia de Chile, fue el lugar que ellos eligieron para crear este barrio alto. Este era el barrio alto de la época. Acá, Alejandro, vemos cómo ha ido evolucionando el barrio República. Estamos con una universidad, con una arquitectura nueva. De hecho, la facultad de arquitectura de una universidad. Justamente, una facultad de arquitectura. Aquí vemos cómo el barrio también ha ido cambiando. Han llegado las casas de estudio y por algo se le conoce como el barrio universitario. Y aparecen estos edificios que nos hablan también de una arquitectura más contemporánea y que, por supuesto, como todos los barrios, después de mucho tiempo, del abandono y de muchas cosas más, se van renovando y van cambiando también. Es parte de esa mezcla que tiene el barrio República. Oye, Alejandro, ¿por qué crees tú de que se instalaron universidades en pos de otros rubros? Hubo en la década de los 80 un abandono importante del sector. Ahí quedó, pero absolutamente en desuso. Y fueron las universidades, ya sea porque el espacio que tienen estas casas son grandes mansiones. Entonces, se prestan mucho para hacer casas de estudio, facultades. Y al mismo tiempo también, por el costo que significa mantener nuestro inmueble. Hay que recordar que estos son inmuebles de conservación histórica. Y están declarados como zona típica, como patrimonio de nuestra ciudad. En el año 1992, este sector, todo el barrio República, se declara como patrimonio nacional. Por lo tanto, es muy costoso poder mantener hoy en día estas casas. Y son las universidades y son los institutos los que tienen mayores recursos. Y también un interés cultural, en general, por poder restaurar y conservar estas construcciones. Mira, acá podemos ver cómo fue el barrio República. Cómo era en su época, cuando estas eran casonas habitacionales. Cuando era un sector habitacional. Ay, triste. Oye, ¿y cuántas piezas, por lo tanto, tú tenías una de estas casas de estos palacios? Mira, una de estas casas podía llegar a tener hasta 24 habitaciones. ¿24? 24 habitaciones, 7 baños, casi mil metros cuadrados y un subterráneo. ¿Qué harías con una casa así? No, no, no. Uno no termina nunca de recorrerla. Alejandro, acá no sé si es el término técnico, pero es un castillo lo que yo veo ahí. Bueno, esta es una de las casonas más bonitas y llamativas también del barrio. La casona o Palacio Heidermans. Que es hoy en día un museo, el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende. Y vemos el contraste en este barrio, porque vemos también la casona que está al lado. Una casona que sufrió un incendio y que se encuentra en abandono en este momento. Es una situación muy a la deriva también. Y en la otra esquina también vemos... Tenemos vista una tremenda edificación que corresponde a la Universidad de los Lagos. Muchas de estas casonas, algunas que estaban en abandono y otras, fueron tomadas por la dictadura militar y fueron convertidas, lamentablemente, en centros de tortura y detención. Qué difícil volver a reconstruir algo independiente de lo arquitectónico, de la estructura. Pero volver a funcionar, ¿no? Luego de lo potente, lo duro, lo crudo, lo oscuro, por lo que se ocupó ese edificio. Exactamente. Hoy en día, dentro de esa institución, existen unos memoriales que recuerdan lo que ha pasado. Para que tengamos memoria de los hechos también que se han vivido en nuestro país. Y que esos hechos no se vuelvan a repetir nunca más. Que no se pierdan de la memoria, ni se desvanezcan, por supuesto, de la historia de nuestro país. Mira, acá llegamos al punto más importante, diría yo, de este barrio. Una de las casas más llamativas es una casa de estilo neotudor, neogótico también, que fue la residencia, fue la casa del arquitecto chileno José Smith Solar. El mismo arquitecto del Club Ípico. Del Club de la Unión, del Portal Fernández Concha. Exactamente, el mismo. Del Hotel Carrera. Del Hotel Carrera, justamente. Esta casa es la que le llaman la Casa Embrujada. También fue en su momento muchas cosas. Entre ellas fue una casa ocupa durante mucho tiempo. Y también en el periodo de la dictadura militar, esta casa fue ocupada como centro de detención y tortura. Son muchas las cosas que han pasado dentro de estos lugares. También esta mansión centenaria de 1923 tiene muchos años. Y todas esas energías a lo mejor se van ahí acumulando. Cuentan las leyendas y cuentan las personas que han trabajado acá, sobre todo los guardias. Que aquí en la noche aparecen figuras, espectros, les tocan las puertas y que penan en la noche en esta casona. Esto lo han contado varios de los trabajadores que han estado acá. Específicamente los guardias, los lucheros que cuidan esta casa. Que algunos que han durado un solo día, cuentan. Porque no han soportado los golpes, los ruidos que escuchan en la noche. Y hasta que les han prendido la televisión sin estar enchufados. ¿Qué te parece? Alejandro, de verdad que fue un súper recorrido. Te lo agradezco. Para mí ha sido un gustazo enorme acompañarte. Te agradezco mucho la invitación y haber recorrido este maravilloso Barrio República. Y es algo que pueden vivir contigo también presencialmente, ¿no? En mis recorridos, por supuesto. En los recorridos que hago con Tour Santiago Cityscape. Y que siempre estoy promocionando en mis redes sociales. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Bueno, esta es la historia de un centro de detenciones más importante de todo Chile. Un lugar que le da felicidad y entretención a grandes chicos. Y también a personas como ellos que se niegan a crecer. Y que mantienen su casa de mí. Ay, ahora están vacías para atrás. Corría el año 1977 y un agrónomo de nombre Gerardo Arteaga tenía un sueño. Construir el primer parque de diversiones de todo Chile. Esta idea se le había ocurrido en uno de los viajes que él había hecho por Brasil. Y tuvo el patrocinio y el apoyo del alcalde de Santiago de esa época, don Patricio Mekis. Y además de tres socios que apoyaron esta idea tan innovadora. Y luego de 115 días de construcción, algo inédito para la época, nace Fantasilenio. ¿Significa una modificación muy importante de la actual conformación del parque? Ninguna modificación porque no se corta ni se bote ningún árbol. O sea, se mantiene el factor ecológico, que es muy importante. Para nosotros ha sido fundamental eso. Defender hasta el último árbol. O sea, van a haber intercalados los juegos. ¿Qué categoría tienen estos equipos? Bueno, lo mejor de América del Sur. Lejos mejor que el parque de Argentina y que el esfuerzo que han hecho los brasileros también. Que son los mejores de Sudamérica. A la altura, lo mejor del mundo. Va a ser un Disneylandia chileno así. Además de que vamos a poder disponer de un 15% de las entradas para los niños de menores recursos. El 2 de octubre parten hacia nuestro país las maquinarias que van a montar los equipos. Y ya en diciembre funcionará aquí el más gigantesco parque de atracciones para niños de América Latina. Ahora me tengo que juntar con Roberto Lascano, que lleva 35 años trabajando acá en Fuentesilandia. Y que me dijeron que lo sabe todo. Espero que mi recorrido sea más tranquilo. Voy a ver si está Roberto. Oye, Roberto, los títulos tocadores pasan el tiempo, pero sigue siendo... Es magnífico. Me encanta. Venga al centro más grandioso de recreación. Descubra un mundo de aventuras en Fantasilandia. Century 2000, El Pulpo, La Mansión Siniestra y muchos juegos más. Fantasilandia, línea 2 del metro, Parque O'Higgins. Fueron ocho juegos los que inició la diversión en nuestro parque. Pero los juegos emblemáticos desde aquel tiempo fue, por ejemplo, Mansión Siniestra. Los autitos chocadores que fueron los primeros también donde se inicia toda esta historia de Fantasilandia. Y uno de los emblemáticos, el Pulpo. El tan querido Pulpo. Ya no está el Pulpo. Ya no está el Pulpo. El Pulpo se nos fue hace harto tiempo atrás. Y se nos va a un parque rodante. Por ahí debe andar todavía girando en alguna playa, como dice nuestro jefe. ¿Sabés qué, Roberto? Uno de los lugares donde ha habido viajado el Pulpo, yo creo, que es donde yo lo conocí al menos. Yo soy de Viña, entonces fue a los juegos del Estero Margamarco. Tal vez. Sí, sí. Este hermoso barco que recuerda un poco las aventuras de Tom Sawyer en la nueva atracción de Fantasilandia. Para embarcarse se necesita, además de cancelar los 1.200 pesos que cuesta la entrada a este parque de diversiones, mucho coraje. Voces fantasmagóricas y extrañas sensaciones experimentan los pasajeros del Mississippi. Además, según supimos, este barco se construyó según unos antiguos planos descubiertos en el puerto de Valparaíso. Lo que agrega otra dosis de misterio. Estos son los inicios de Fantasilandia, este sector. Mira, te quiero contar que también estos son los fortes autitos antiguos también que fueron uno de los primeros. Uno de los dentro de los ocho juegos que llegaron a la diversión total en los primeros años. Mira, esto es los años 70 porque, claro, uno a veces se le olvida cómo ha sido la historia y en ese tiempo no existían los videojuegos, la tele no era masiva para nada. Justamente. Y la forma de entretenerse de repente era la pichanga, las bolitas, el pillársela escondidas. Y ahí estamos. Y Fantasilandia viene a entregar una entretención distinta. ¿Cómo fue ese acercamiento del niño al Forté, por ejemplo, a los juegos que estaban entre los ocho primeros? Mira, yo también era chico también en esos años. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de haber venido yo a Fantasilandia en el 82, 83. Pero uno se prepara desde el día lunes ya para venir el día sábado. Pero imagínate, martes, miércoles, jueves, todos los días esperando. No dormías. Y los chicos hasta el día de hoy, muchos nos dicen, no duermo. Por eso muchos papás dicen, no le vamos a decir, porque si no nos va a dar, pero fiesta toda la semana. ¿Y cuál es la diferencia de los niños que buscaban pasarlo bien en Fantasilandia en los 70, que es cuando se inaugura Fantasilandia, a diferencia de los de hoy? Los extremos. El tema es los extremos. Los chiquillos, por ejemplo, ahora nos piden muchas cosas más extremas. Más montañas, pero que den más giro, más vuelta. Claro, los chiquillos. Madre narina. Sí, madre narina, mucho más. Son más aperrados. Sí, son mucho más aperrados. Y este es el Spider, el más nuevo. Es un monstruo, es un monstruo. Tienen mucha modalidad estos juegos tecnológicos, con más tecnología. Con más fuerza, con más ímpetu. Bueno, y si uno ve quienes están arriba, son mayormente jóvenes. Yo te digo, hasta 40 años, de repente, de ahí para arriba, no, no, no se atreven. ¿Y el que se va a vueltas en pie? Completamente. El péndulo. Ahí va el chino, ahí va el chino. En el año 77, que es el año en que se inaugura Fantasilandia, ahí puede haber venido un niño de 10 años. Hoy, ese niño tiene más de 40. Tú has podido ver, observar cuando ellos vuelven. Siempre nos dicen, yo estuve acá cuando era chico, estuve acá con mi hermano, con mi mamá, y hoy traje a mis hijos. Y con alta nostalgia, los muchachos cuando ingresan, se acuerdan de aquel día. Se acuerdan de aquel día y ellos nos cuentan, nos dicen, yo tenía puras ganas de estar a mi hijo. Y se tienen como si tuvieran diario. Está increíble. Roberto, qué gran momento nos regalaste. Yo creo que todos quienes nos están viendo, yo también, volvimos a ser niños, adolescentes. Y creo que además la industria de la entretención, hoy en día, cobra un valor mucho más potente del que ya tenía. Así que, gracias por este viaje en el tiempo que nos regalas. Gino, gracias a ustedes y a tu equipo también por estar en nuestro parque de entretenciones. Pero hay algo que nunca, nunca pueden olvidar. Que Fantasilandia es y siempre será la diversión total. Y esto es Un Lugar en el Tiempo. Desde este maravilloso parque de diversiones, despedimos este encuentro con retazos del ayer. Con momentos y lugares que habitan en nuestra memoria. Rincones que guardan historia. Lugares que han desaparecido, otros se han transformado. Y muchos también han permanecido, desafiando el paso de los años. Esto fue Un Lugar en el Tiempo. Nos vemos la próxima semana. Un Lugar en el Tiempo